No me quiero dejar contagiar Con la indiferencia de la humanidad No quiero ya despertar Para vivir en la frivolidad No quiero reírme a carcajadas Para después llorar No, no quiero ser otro payaso más En el circo de lo superficial Porque solo gana el que pierde Toda clase de inocencia Y se distase sus carencias Con las de los demás Víctimas de la sociedad Estamos deseando y en pura lacra Nos vamos convirtiendo Quiero ser otra vez la niña No solo reaccionar Sé pensar en consecuencias Porque yo no quiero ser No, no quiero ser Otro payaso más En el circo de lo superficial Porque solo gana el que pierde Toda clase de inocencia Y se distaste sus carencias Con las de los demás Temas 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 No, 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 no ¡Gracias por ver!